10 errores de conducción que te pueden costar un accidente. Cuando conduces un vehículo, y más aún si es una moto, el día que te crees infalible, ese día comienza una cuenta atrás para que tengas un accidente. No bajes la guardia jamás. En este podcast encontrarás mucha práctica como conductor y formador. Mucho sentido común y, por supuesto, mucha experiencia personal. O dicho de otra manera, muchas anécdotas o sucedidos para poner en valor esto que os voy a contar. Bienvenidos a los podcasts del Motoclub Maffre. Me encanta esta expresión de sucedido que usaba mucho mi madre para contar experiencias propias. Era muy de expresiones como esta y muy de frases del estilo «Más sabe el diablo por viejo que por diablo». Y es que os digo una cosa, la experiencia en la conducción es un grado. Aunque os voy a dar 10 consejos muy concretos, voy a empezar por un consejo muy genérico, pero que lo reúne a todos y que ya lo he comentado. No bajes la guardia nunca. Circula siempre atento, con tus 6 sentidos, tus 6 sentidos, puestos en lo que haces. Trata de mejorar tu conducción y lleva tu moto impecable. Eso no te hace invulnerable, pero reduce mucho las posibilidades de tener, de nuevo, como diría mi madre, un disgusto. Algunos os sorprenderéis, os preguntaréis por qué he dicho 6 sentidos y no 5. El ser humano tiene 5 sentidos, pero el ser motorista no. ¿De verdad no sabéis por dónde voy? Mucho seguro que sí, porque un buen motorista tiene un sexto sentido que le pone en guardia cuando sucede algo extraño y puede haber un riesgo de accidente. Os voy a contar una anécdota. Iba en un grupo, iba como se dice ahora, de Road Leader, que parece que, o sea, en inglés viste más. Iba en un grupo detrás y, de repente, no sé qué pasó, pero llegué a una rotonda, frené suavemente, saqué la mano izquierda, hice el seña de ir despacio y fuimos muy despacio, llegamos a la rotonda y algún camión, bueno, no había hecho lo que debía y había regado todo de gasóleo. Bueno, afortunadamente entramos muy despacio, no pasó nada, seguimos, continuamos y, cuando paramos, uno de los que me seguía me dice ¿Cómo te enteraste que había gasóleo? ¿Cómo lo supiste? Y le contesté, mira, honestamente no tengo ni idea. No sé si lo olí, se vi el camión, algo me llamó la atención que, de repente, se me encendió esa bombilla, el sexto sentido del motorista y dije, hay que bajar la velocidad y, afortunadamente, pues eso nos salvó de que alguno, yo el primero seguramente, nos fuéramos al suelo. Seguro que cosas parecidas os han pasado yendo en moto y probablemente yendo en coche más de una vez, pero quiero insistir en lo que os contaba al comienzo. Por favor, nunca os sintáis infalible porque nadie lo es, ningún motorista, ni siquiera los que ganan mundiales de motos están libres de equivocarse. En todas mis motos de carretera llevo un pequeño lazo negro. Alguna vez me han preguntado el motivo, pero esta va a ser la primera vez, va a ser una exclusiva, porque es la primera vez que lo voy a contar en público. Cuando falleció mi buen amigo, excelente periodista, gran ingeniero y, bueno, gran piloto y gran persona, que fue César Agüí, que era el director de una revista mensual de motos, pues recuerdo que fuimos al entierro y cuando teníamos aparcadas la moto, porque la gran mayoría de gente iba en moto, como no podía ser otra manera para despedir a un grandísimo motorista como César, pues alguien se molestó en poner lazos negros en las motos, en el espejo. Pero a mí ese lazo no solo no lo he quitado de la moto de la que me pusieron, sino que en las motos de carretera que he tenido posteriores he puesto siempre un lazo pequeñito, negro. ¿Para qué? Porque yo creo que César llegó un momento, se confundió en una curva y de ahí tuvo el accidente. Siempre había comentado con él que no te puedes sentir infalible. Ese lazo negro me recuerda que no soy infalible. Cuando miro al espejo, que es mucho, ya hablaremos de eso, por cierto, y veo ese lazo negro me acuerdo de que no soy infalible. Yo soy de la opinión que César, desde donde esté, gracias a ese lazo, pues me ha salvado de meterme en algún que otro lío. Os voy a dar otro consejo genérico también antes de comenzar. En moto, en caso de tener un accidente, tener razón es un muy escaso consuelo. Si tienes un accidente porque otro coche se ha saltado un cruce y te ha partido una pierna, si tenías razón tú, el seguro, contrario, pagará todo, pero la pierna rota es la tuya. Da igual que sea un adelantamiento, un cruce, una rotonda, no importa tener razón, sino hacer una conducción defensiva, pues siempre, o casi siempre, vas a ser la parte débil. Este vídeo se lo podría haber dedicado a mi madre porque de nuevo me acuerdo de ella cuando decía esa frase tan típica, que seguro que habéis oído, tan típica de madres y de abuelas de que en moto, hijo mío, en moto la carrocería eres tú. Y es que es verdad. Así que no te sientas infalible, haz una conducción defensiva y si no quieres meterte en lío y tener desgustos, no cometas ninguno de estos 10 errores de conducción que te voy a contar. Acelerar bruscamente. Yo diría que esta es casi la primera lección o el primer titular, la primera línea de la primera lección del primer curso de motero o motorista. El acelerador se maneja con suavidad. La de bofetadas que he visto en circuito por esta causa, que con la moto completamente tumbada, pues alguien ve como el otro le pasa y mete gas con ganas, encima a lo mejor en una mil. Pero es que en carretera es lo mismo, gira el puño con suavidad. Y te digo una cosa, tanto más suave, cuanto más potencia y par tenga tu moto y cuanto menos adherencia tenga el asfalto. Pero imagínate, te pongo un extremo, una moto RR de 200 caballos, casi neumáticos, y en mojado. Bueno, en esas condiciones tienes que girar el puño de forma milimétrica. ¡Milimétrica! La verdad es que todos aquellos que han practicado alguna disciplina off-road pues tienen una grandísima escuela, porque en el off-road siempre si vas sobre tierra, la adherencia es menor y te acostumbras a manejar el acelerador con más tacto, porque además cuando lo haces sin tacto lo notas enseguida y con un riesgo menor. También es cierto, y no me olvido, no me quiero olvidar, de la llegada de las inteligencias artificiales. ¿Esto sorprenderá la inteligencia artificial? Sí, porque vengo de un simposio donde se ha hablado de inteligencia artificial y claro, lo que te cuentan es que en las motos y en los coches ya los sistemas antideslizamiento, antipatenimiento, no dejan de ser inteligencias artificiales. Una inteligencia artificial es un dispositivo que recoge información y en función de eso toma decisiones. Eso es lo que hace un sistema de control de estabilidad o un sistema antideslizamiento en las motos que detecta, por los mismos sensores que el ABS, cuando la rueda motriz empieza a acelerarse demasiado y antes de que patine, corta el gas o incluso toca el freno y evita ese patinamiento. Bueno, es muy interesante, siempre lo digo, comprar una moto que tenga unos buenos sistemas de seguridad y una buena electrónica no es un gasto, es una inversión. Frenar en curva. Esto lo tengo claro. Cuando hago una formación a gente que empieza en moto, que son novatos o casi novatos, siempre les digo una cosa. En moto o en bici, porque es lo mismo, o frenas o aceleras. Vamos a ver. Esto, cualquiera que vea un gran premio de MotoGP ve que no es así, que los grandes pilotos son capaces de frenar, frenar duro y girar, pero tú no eres un gran piloto de MotoGP y espero que no pretendas serlo, a no ser que algún día por ruedas en circuito y ahí puedes experimentar con más seguridad. Pero tú ten en cuenta que la adherencia que tú tienes en la rueda delantera es una adherencia determinada. Pongamos que es de 10. Pues si tú frenas hasta aprovechar la adherencia máxima de 10 y también giras y también necesitas adherencia, por ejemplo 5, 10 más 5 es igual a 15. Superas la adherencia que te da el neumático. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues si tú frenas fuerte, a medida que giras, aliviar el freno y frenar menos hasta que cuando más tumbas y más giras ya no frenas nada. Pero ante la duda, quédate con esto. Que en moto mejor decidir si giras o frenas. Por ejemplo, el típico caso que entras en una curva a una velocidad excesiva. Pues si tienes la fortuna de tener espacio, lo suyo es en vez de tumbar y frenar, enderezar la moto, frenas con la moto derecha y cuando ya has reducido la velocidad sin salirte del carril a ser posible, entonces ya giras. Giras o frenas. Bueno, todo esto estoy hablando del freno delantero evidentemente. Con el posterior es otra cosa. Voy a dedicar un pequeño espacio, un poquito de tiempo a esa famosa polémica de si el freno trasero se usa poco o mucho. Voy a hablar de asfalto porque en off-road se utiliza y mucho. Y en asfalto, cuanto más deportiva es la moto y más rápido vayas, menos usas el freno trasero porque, como habéis visto, también me remito a los grandes premios, a veces la rueda está en el aire. Yo tenía el vicio de usar mucho el freno trasero en el circuito y conseguía que rebotase la rueda trasera, que no entras en la moto hasta que un día un monitor amigo mío sencillamente me lo desmontó. Y así aprendí a usarlo en el circuito lo justo, que es bastante poco. Pero ojo, eso es el circuito. Tú solo, con una moto deportiva, con unas frenadas muy salvajes. No es lo mismo en carretera, con una moto normal, donde no tienes que frenar, no debes de frenar con tanta brusquedad, donde la moto, pues imagínate que vas con equipaje, vas con un acompañante, pesa mucho más. En ese caso, es que a veces es más recomendable, por ejemplo, vuelvo al caso de que entras en una curva, no te digo muy pasado de velocidad, pero, por ejemplo, una curva rápida, algo más deprisa de lo que te gustaría. Pues en ese caso, en vez de levantar la moto, puedes presionar ligeramente el freno trasero y así controlar esa velocidad y es una opción muy interesante. Pero vamos, me remito en cuanto al freno delantero, la maneta. Métete esto en la cabeza, o frenas o giras. Conseguir las dos cosas ya es para un conductor avanzado y muchos de los que me gustáis seguramente ya lo hacéis, pero tened en cuenta que a más giro menos freno o a más freno menos giro. Vamos con el siguiente error. Rodar pegado al de delante. Esto es un error que veo muchas veces y que qué fácil solución tiene. Deja espacio suficiente con el vehículo que te precede y en función directa de la velocidad. A más velocidad, más espacio. Esto parece evidente y es de sentido común. Además, te voy a dar un truco porque las motos son estrechas, son pequeñas comparadas con un coche. Y en caso de frenada de emergencia, imagínate el típico caso que hay una retención muy importante, frenas y ves que el coche de atrás pues te va a alcanzar. Te puedes meter entre dos coches. Para eso es mejor no ir justo, justo por el centro del carril, sino ir siempre dentro de tu carril pero un poco a un lado para tener esa vía de escape. Y si vais en grupo id en escalera, no uno detrás del otro. La ventaja de ir en escalera es decir, como os decía, siempre dentro de las líneas rojas con un pequeño margen, uno más a la izquierda, otro más a la derecha, otro más a la izquierda, otro más a la derecha. Eso tiene varias ventajas. Mejoras la visibilidad, ves más para adelante, ves mejor y además puedes dejar mucho más espacio con la moto que te precede. Así que respetad esas distancias porque son claves. Pasar los semáforos verdes sin mirar porque pasar un semáforo en verde no es un error de conducción. No es lo mismo en grandes avenidas de día con mucho tráfico donde el semáforo se pone en fase verde como dicen las autoridades y todo el conjunto de vehículos arranca y pasa. Bueno, eso es lo normal. Pero yo te voy a poner otro caso. Viernes o sábado por la noche diría que de madrugada sin tráfico y llegas por una calle a un cruce y el semáforo está en verde. Tienes prioridad y pasas. Vale. Pero como otro vehículo se salta el semáforo, el rojo, el bofetón va a ser tremendo y vuelvo a lo mismo. Te lo llevas tú. Así que independientemente de quien tenga la prioridad hay veces en la que en los cruces hay que mirar. Me da igual que los cruces tengan semáforo o tengas prioridad. Por supuesto. A mí esto lo he vivido. Iba un sábado por la noche por una calle que cruza la castellana estaba verde y bueno cuando llegué a la castellana para los que no soy de Madrid es una vía principal que cruza la ciudad de norte a sur. Pues cuando llegué en el momento de cruce frené y miré y bueno pasó un coche a toda velocidad. Si no iba a frenar me llevan puesto. Así que por favor tener en cuenta que en los cruces en según qué condiciones hay que mirar aunque tengas la luz verde o prioridad. Rotondas como en un gran premio. Ve a motoristas que entran en las rotondas como si estuviesen en un gran premio. Qué gran error. Qué gran error. Siempre digo en los cursos que una moto es más ágil pero menos maniobrarle que un coche. ¿Qué quiere decir esto? Una moto es ligera es pequeña cabe entre coches es más ágil suele acelerar más pero no es más maniobrable. ¿Por qué? Os recuerdo lo que os he dicho porque una moto solo tiene dos ruedas. Un coche para un coche es más fácil frenar y girar que para una moto. Mucho más fácil. Más estable porque además un coche no se inclina con lo cual toda la rueda está apoyada en el asfalto no es como una moto que en el fondo estás apoyando muy poquito porque la moto se inclina y como sabéis el perfil de las ruedas de motos de los neumáticos es semicircular o circular no es plano. Una moto es pequeña es ligera pero es menos maniobrable. ¿Qué quiere decir esto? Pues cuando vas en una moto y estás tumbado las posibilidades de frenar estando en la moto tumbada o girar más se reducen drásticamente y te vuelvo a insistir tú eres la parte débil tú eres la parte débil en una rotonda en una curva te puede surgir algo pero bueno es que si te surge algo mala suerte pero en una rotonda lo más normal es que te surja algo un coche que sale y se pasa se pasa al paso no te digo yo por dónde y vuelvo a insistir en lo de tener razón la de veces que he cedido el paso en una rotonda cuando tenía razón a veces me enfado pero lo tengo claro mi seguridad es lo primero aunque el otro conductor sea un mal educado circular entre coches vamos a hablar del evangelio en concreto de San Juan cuando escribía la frase que dijo Jesucristo supuestamente que dice quien esté libre de pecado que tire la primera piedra y es que seamos sinceros todos pero todos los motoristas alguna vez por lo menos alguna vez en la vida hemos rodado entre coches vamos a ver si los coches estás en ciudad y los coches están detenidos técnicamente esto se denomina filtraje o filtrar o en inglés filtering y si no invades el carril contrario ni la zona de peatones ni nada de eso está permitido aunque ojo que aunque estén parados a mí me ha pasado que alguno ha abierto la puerta y casi me lo como pero con los coches en movimiento aparte de no ser legal no es recomendable y ya no te digo yo en autopista y autovía o velocidades altas que no solo no es legal ni recomendable sino que es especialmente peligroso porque imagínate que un coche no te ve gira te tira entre coches caerse entre coches no lo quiero ni pensar respeta las rayas blancas respétalas en todos los sentidos ¿qué quiero decir con esto? bueno que las rayas las líneas continuas no se pueden sobrepasar y todas incluidas las de los pasos de cebra son enormemente deslizantes además en los de España es muy frecuente que los ayuntamientos en cruces peligrosos o pasos de cebra o sitios pues eso que tienen cierto riesgo pues en el propio cruce incluso a veces antes no sé si para avisarte o para que haga mono o para que patines pintan un montón de rayas la pintura de señalización horizontal antideslizante al menos en España es una asignatura pendiente hay poquísimas o ninguna pero de momento y sobre todo si llueve o ha llovido son trampas para poner a prueba la habilidad del motorista así que ya sabes sobre las rayas blancas ni frenes ni aceleres ni gires si tú llegas a una raya blanca por ejemplo estás en una rotonda y hay pintado un paso de cebra que me ha pasado a mí trata de poner la moto derecha pasa sobre el paso de cebre cuando ya has pasado la línea blanca vuelves vuelves a tumbar porque la adherencia incluso en seco es muy baja vamos a seguir hablando de adherencia no calibrar la adherencia vamos a hablar otra vez un poquito de ese sexto sentido de los motoristas que incluye tratar de adivinar o calcular muy bien la adherencia de un asfalto siempre digo no lo digo yo lo dicen las estadísticas que los motoristas son muy buenos conductores de coches porque por ejemplo entre otras cosas aparte de anticipar más de ser más prudentes por la cuenta que le traen cuando van en moto saben distinguir un asfalto que agarra de otro que no hay muchas formas de distinguirlo el aspecto la rugosidad el color si hay frenadas huellas de frenadas u otras referencias pero también hay trucos trucos que incluso se usan en competición como es arrastrar el pie a veces yo lo hago cambio un asfalto en una carretera de curvas y arrastro un poco el pie y noto o se agarra más o menos otro sistema ojo si lleváis a alguien detrás esto hay que tener cuidado que es hacer frenadas con el freno trasero a baja velocidad te va a servir para calibrar aunque tengas ABS te diría sobre todo si tienes ABS cuánto frenas si el ABS se te entra enseguida es que ese asfalto agarra poco hay trucos pero tienes que aprender a calibrar la adherencia de un asfalto vamos a seguir con adherencia controlas las rejillas a pesar de que vivimos en pleno siglo XXI todavía me encuentro en calles en avenidas con rejillas de ventilación del metro de transformadores o de otras instalaciones en plena calzada son un peligro incluso en seco patinan más que las rayas blancas patinan como si fuesen jabón y si ha llovido es hielo puro esto lo aprendí tuve la fortuna bueno no será fortuna la mala fortuna de no aprenderlo en carnes propias porque iba en moto con mi hermano cada uno en una moto él iba adelante y le pude ver como ya era una rotonda que había una de estas rejillas había llovido y estaba húmeda bueno pues entró estaba justo frenando para cambiar de carril fue entrar en la rotonda perdón entrar en la rejilla e irse al suelo además con una moto que era mi ex moto una BMW R100 la verdad es que todo el mundo me pregunta R100 qué bueno R100 nada era la más básica de todas afortunadamente mi hermano aparte de romperse la ropa algún arañazo no se hizo nada pero la reparación de la moto le costó un dineral no vigilar los espejos te voy a hacer una pregunta cada cuánto miras los espejos cuando hice mi primer curso de conducción gané una apuesta porque hicieron una pregunta de cada cuánto hay que mirar a los espejos en tráfico urbano semiurbano hubo quien dijo que una vez por minuto otros que dos otros que cinco y yo dije que prácticamente constantemente al menos diez veces por minuto y acerté y es que no cuesta nada mirar de rojo los espejos porque saber lo que sucede a tu alrededor no solo delante por supuesto no solo detrás por supuesto sino a los lados es clave y en caso de frenada brusca pues es que ver que hace el coche o el vehículo atrás es muy importante porque te puede permitir refugiarte entre filas de coches y ahorrarte un disgusto yo recuerdo un par de anécdotas en los dos sentidos no son de motos pero me valen para ilustrar esto en una ocasión iba conduciendo con un amigo y bueno pues hubo un frenazo importante mi amigo tuvo reflejos frenó y no se dio con el alante pero el que venía por detrás nos chocó mi amigo salió disparado yo pensé que no sé que iba a ponerse violento pero cuando salió otro conductor el que nos había golpeado le miró y con sorna le dijo y cuando no estoy yo ¿cómo paras? a mí me pasó lo contrario misma situación un frenazo brusco venía de viaje yo tenía hace mucho de esto tenía un Seat 850 frené bruscamente pero vi que el coche de atrás que por cierto era un mini que no frenaba me eché al arzán al arzén perdón y el mini golpeó con el coche de adelante se bajó y me dijo ¿por qué te quitas? me iba a decir ¿qué pasa? que te hace ilusión chocarme a mí en vez de al de delante bueno como os digo tienes que saber si eres un buen conductor saber qué pasa a tu alrededor llegamos a la conclusión una conclusión bien sencilla no están todas las que son pero sí son todas las que están seguro que me he dejado muchos horarios de conducción en el tintero pero para eso están los comentarios para completar este podcast espero vuestras ideas espero que os haya gustado y si conseguimos evitar uno aunque sea solo un accidente habrá merecido la pena hasta la próxima